¡Suscríbete! No! Ito po por si andito.. Masama ko dati eh.. Nag-awat kami ng ano.. Nasa-ama ko dati dyan.. Takupros na to.. Ano to sana to eh.. Nagjeri ito eh.. Inom tayo ng tuwig ah no no invierno que todo es la vida no 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 y y y y y ¿Qué es lo que me gustó? Represión no? no, sabes que la plata no hay algo de esto necesito hacerlo me gusta, me gusta sí, es que, me gusta también hey hey hey, soy el marco ¡Como un poco! ¡Hah! 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 ¿Hah! ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? ¿Qué es lo que está? Cómo está la estética en la zona de los bosques. A pesar de los malamidos, en la estética es lo que está bien. ¿Y cómo está? iban clase dito yung mga de dito yung pato dito ginawa nila silungan nyan dyan yun o yung ilog tapos dahil nang mamadali tayo mamaya nalang pag uwi tayo maliligo wapu pusing pusing tanong natin mga bata para ano ito dai para ano ito simito ha pwede kong marigo nga da ato pato na ko dyan ato may poles dun mga idol may parang swimming pool dun na tayo maliligo tayo mamaya dyan ah parte pa ito ng ilog sakit na sa paamin hay muchos elementos que están muy bien los otros los 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 mire tata y en dito la pala si no no maina pa tayo que tata y pero muyaglande a cabo la panamba y la 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 y 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 buhay dito sa bundok walang sangkalan oh bro parilmer Ah, yo, 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 yo Snack muna, napagod, nandito pa kami sa ilog, di pa kami, nasa paraanan pa lang kami nung bundok, snack muna. Pinio, binuli namin ng 40 tisol y un sir fat. Ote, gumawa ko na nito. Ito. ¿Habría un poco es algo más? ¿No? ¿No? ¿Todo solo para nosotros? ¿Habría un poco más? ¿Todo solo? ¿Ahora es un poco más? ¿No? ¿Pero que no? ¿Pero que no? ¿No? ¿Pero que no? ¿No? Y ya está listo. Mmm. ¡Op! ¡Op! ¡Hajajaja! ¡Najajaja! ¡Hajajaja! ¡Ayala! 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 ¡Listo! ¡Son otro! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Malinaw ng tubig Ano? Ano? Ano yung pagong sa ibaba o y'all the way a los nuestros tracer hunters hay muchos los tiró tracer hunters porque la ciudad del mundo y'all málaga la parte de la bata vamos a go vamos a ver las es un gran bato es un gran bato es un gran bato es un gran bato Es un pato solo en el bato Un pato solo en el bato Vamos a ver el bato ¿Has visto? ¿Has visto? shawes vamos 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 opa mga idols es poco de las distancias de la cima de la tierra no? no, 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 sin no? sí, no, 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 es que no lo salimos a la partida pero la verdad está no se estáis puziendo la parte del agua de, solo una節ada de la parte extraña del agua entonces, vamos a empezar de la FIFA para que esto se está voy yon yon un aqui la vida voy una que y 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 son los que no se descaró que la gente se descaró que eso hay que descaró yung unan pulse dito malito na pulse dito sano bahihan ng nasa lupa ng la ayan o nasa jim's flag no una na puntahan al atin ¡Gracias!